hola muy buenas a todos soy narodiu hoy estoy otra vez con mi gran y buen amigo dani señor de de otakus barbudos que tal estás pues aquí cansadete que tal la vida bien cansadete es lo que tiene tener que hacer todo por la mañana deprisa para luego tener que ser el curro y perder todo el día allí vale avisa los que nos estáis viendo esto estamos grabando a jueves día 6 de octubre 2016 el pay per view no mercy es este domingo es a las jueves si estamos a jueves si estamos a jueves dios mío es lo que tiene no tener días libres y no te digo que un pay per view cada dos semanas es una puta mierda y luego no nos toca nada hasta el que ya es un poco de descanso pero cuesta cuesta así que como siempre estás en nuestras predicciones tenemos la lista de los combates que hay puede haber alguna lesión que las ha habido muchas ojalá se lesione roman reigns pero lo justo pero nada serio solo para que no vuelva a luchar nunca más a esta aunque no participe no mercy que se lesione simplemente le deseamos que se aleje mucho y muy fuerte y muy fuerte y muy fuerte así que vamos a ir poco a poco a ver qué es lo que tenemos lo primero el preso que esto lo podéis ver en youtube será a la una de la madrugada ahora peninsular española jack suger contra baron corbin por qué bien jack suave sigue vivo que se supone que lo habían drafteado a raw pero no lo han hecho yo no lo he hecho porque yo que sé en serio es en serio es en serio es precioso guay beans guay creen que no sé puede seguir importando y baron corbin pues claro destroza la cantera del nxt quédate con los indies ya que estamos claro que sí y va a ser una mierda de combate que por cierto que ha sido de agua los críos sigue vivo según la lista no en este pay per view pero sí sigue vivo pero sí prometía el chiquillo está cosiendo carisma un poquito bueno siguiente combate con joe kings contrató vidis claus con joe kings que estuvo su época en de los años los principios que siempre ha sido no que siempre ha sido un noob y ahora les he estado haciendo promos con chistes de chuck norris y voy a ser yo y ahora mismo deseo morirme por haber dicho eso o dios mío lo que porque he dejado de ver la w w luego no porque no tengo tiempo para verla pero al archo que ya no nos preocupe tanto de kurt hawkins con chistes de chuck norris no 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 puede preocuparme menos pasamos ni que verla contra carmela en un combate individual pues ok para que voy a por la escopeta ah vale vale pues a ver carmela tiene no no intentamos que me guste carmela pero no puedo no puedo que me guste carmela no me gusta nikki bella es el símbolo de todos los mal que están con las mujeres es es el símbolo mira si si pinta mal este match que prefiero que gane nikki a carmela pinta muy mal pinta muy mal así está el nivel para que para preferir al nikki que a la otra así está así está el nivel siguiente randy orton contra bray wyatt que por dios que gane bray wyatt te lo pido por favor ya le toca la verdad ya le toca ganar no soporto su alergia a ganar en un pay per view no me lo puede no nos lo podemos tomar en serio tiene ganar bray wyatt randy orton ya no pierde nada ya un retiro tiempo pues viene bien pero es que como todavía no pueden conseguir nuevos salidos porque no sé está randy orton ganando siempre cuánto odio es merecido siente este es un título contra carrera de miss contrador sigler que dos siglers puede retirarse pero sabemos que no se retirará se le van a quitar ya el título a miss a ver al menos las promos que está haciendo son épicas pero no sé darle otro intercontinental a sigler es mal es muy mal es muy mal y retirarse en en no mercy en serio retirarse en no mercy pero luego seguro que lo ficha rau le ha dicho que no que se iría para siempre y tú no crees no no lo sé cuántas veces ha retirado johnson a ver unas cuantas pues eso y con la y con la tontería del draft seguro que lo terminan drafteando quien sea siguiente head slater y reino contra los usos que ahora están giles y parecen unos nicas nicar 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 dios mío vamos ya está expulsado de youtube por eso no sé si head slater no lo han llevado bien eso es cierto y los usos están mejor ahora mira yo lo veo de la siguiente forma estarán a punto de ganar los usos tal vez y american alfa se merecerá por medio para joderles igual que le jodieron a ellos anteriormente yo creo que sucederá eso un serán digas en un combate tactil nunca es la versión digas de ese tipo porque no bueno el estrellín concuerda le jodieron a american alfa su posibilidad para competir por el título y le joden igual si les lesionaron ya a ver un puto work pero si es lo que toca es lo que hay pero oye si los usos si quieren potenciar y los conecta a nueva imagen no lo veo del todo mal que lo está llevando bien por cierto una pregunta para el público quien me regala el titanfall 2 es que me acaba de llegar un mail con publicidad del juego y lo quiero regalar el titanfall 2 por favor a este tío que se lo merece bueno sigamos siguiente combate becky lynx contra alexa blitz y bueno lo han llevado decentemente bien que gane alexa no se se esta currando el personaje yo yo diria que gane alexia pero en el siguiente pay per view no se es que mira te voy a exponer mi razón cuando becky gano el titulo en ese combate que creo que fue un six packs de estos si estaban un monton ella no hizo nada para merecer ese puto titulo incluso nikki hizo más en ese combate si si pero si quitan el titulo ya a becky lynx no consiguen hacer que que mira teniendo en cuenta que alexa es hill que lo gane de forma guarra y que continúe el story line me parecería perfecto eso si lo gana de forma guarra y becky lynx tiene su revancha en un pay per view me parece bien que al menos se merezca el titulo porque becky ahora mismo el titulo no se lo merece bueno después de haber comido mierda pues un poquito si vale comer mierda han comido todos si pero estamos hablando que en un combate que incluso nikki vela hizo más mérito que becky lynx ya tiene whatsapp para que le den el titulo de esa forma si solo nos accedemos a los ultimos combates si pero después de todo lo que ha llovido o por la revolución de la rivalidad pues si hay que dar titulo por lo que han hecho anteriormente entonces le tendrían que dar un titulo mundial a toda la plantilla o sea vamos a vamos a hablar con propiedad hay que ganárselo encima del ring eso no es ya yo digo si gana se gana por cosas sucias y se merece la revancha pues lo veo bien que para caminos dejen a becky lynx como una luchadora y se gana y se gana becky lynx que al menos sea de forma muy limpia pero es que es eso un título hay que ganar en el ring merecido no porque un señor mayor diga ahora lo ganarás da igual lo que hagas no ya porque al fin y al cabo lo que está firmado es el pinfall para que lo gane pero coño que se lo gane encima del ring y eso fue lo que me mosqueo porque es que es eso lo que te digo incluso nikki hizo más mérito porque hizo buen combate en aquel si no se va mal es decir este combate no puede ser demasiado mal alex abnix se sabe mover bien alex abnix se mueve bastante bien pero bueno no puede salir muy mal a nivel de lucha libre a nivel de historia ya eso es otra historia y el combate principal en y estáis dino bros y john cena primera plaza para el título de la ww y lo sabes tú chao chao es que están haciendo tantas collas con que va a igualar el récord de rick fleur da es que mira te voy a ser sincero y no vería mal que momentáneamente lo ganase john cena porque al fin y al cabo es alguien que siempre está dando el callo si me explico ella estáis va a seguir siendo campeón en un futuro y va a ser uno de los grandes de la empresa pero ahora mismo teniendo en cuenta que din ambros ya pinta poco en el ámbito que a lo mejor lo gane john cena muy justo contra ella estáis y que ambos esté un poco perdido por donde tenga que estar y creo que sea un remise ella estáis john cena en el p perú que tenga que ser se quiere decir una distancia siempre sale muy bien siempre ya está es que es eso a a din desde que lo ganó con el maletín es que no le he visto como campeón no la verdad que no tanto como debería que no vale solo con ser waki tienes que el waki me hace duro me explico ahí está es que no sé que a lo mejor din este yo que sé rompiéndose la boca en el intercontinental otra vez lo veo es que lo veo un buen nivel con el intercontinental en el título mundial no le veo no tanto y es eso ahora mismo yo creo que un feudo continuar un feudo de ella está el john cena estaría bien sí vale que tuviera un feudo quedó medio cerrado pero queda ahí yo te digo va a ganar a john cena y pasará el presidente pay-per-view pues que será el espacio aunque es a ver un momento no va a sienten mi periódico que es mac down es ya survival series hay ya un mayor una un combate final sí porque es que incluso veo que a lo mejor hay estáis en la revancha en smg down le gana pero guarra pero posteriormente bueno se van los típicos los típicos piques y luego subir vos eres el combate final sí 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 me dicen uno se gana john cena y otra una y estáis contra john cena en sus rayos series pues mira es una maravilla y estaremos todos felices sí porque imagino que a los dos grandes dudos que lo metan en los equipos porque imagino que pasé a subir por ser es ahora en un 5.5 robert sus smart down fijo hombre a lo mejor lo más probable es que subir por ser es con esto se decida a quien quien en el próximo draft tendrá el primer pick yo creo que harán algo de ese tipo me lo vuelo pues de alguna forma tiene que tener sentido quien va a tener el primer pick si podrá dar esa verdad desarrollo por series solamente que va a ser en toronto ontario canadá si eso ya lleva como dos mesecitos ha confirmado así que salvo eso el próximo pay per view es helena ser que es exclusivo de raw porque y allí habrá un combate de femenino pero yo te lo digo si a mí me dan un combate y está discutiendo china o algo que sea un combate sin revanchas aunque solamente lo puedo decir combates no cambia la de combate pero te obliga a cerrar una storyline de la forma maravillosa si yo que sé las menestán de y no algo así no era un combate sin revancha de quien si quien gane no puede quien pierda no puede esperar el título hasta que cambie el campeón eso se hacía mucho en los años 2000 sí pero bueno el gymnic de la manestán también entraría en ese ámbito porque es en plan oye ya 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 has terminado ya no puedes más vale mucho también para cerrar feudos ese pero vamos que tiene pinta de ser un combate más que competente si eso sí y es lo último que nos queda son ocho combates que le pide de ser un pay per view que con suerte no llegará a las tres horas si teniendo en cuenta que son pequeños que serán dos horas dos horas y media pero aún así la cartelera pinta interesantes sobre todo los tres últimos encuentros pintan muy interesantes más bien los cuatro que son el de ella y becky se juegan todos los títulos por suerte así que los títulos se muevan exactamente si se mueven un par de títulos me parece bien no me parece mal cualquier cambio me parece me parece a seguible salvo que gane din ambrose cierto es eso me parece bien ya está no me voy a quejar así que creo que va a ser un pay per view competente a ver cómo sale jack swagger contra corbin que metan que metan algún kurt hawking contra alguien a ver lo que ha aprendido estos años nikki vela porque quién fue el otro que también anunciaron que se iba a volver pero se lesionó shilton benjamin te imaginas que no no tenía para ser me tenía para seis meses qué pena la verdad es que sentó un benjamin lo veo lo veo a lo mejor hombre lo anunciaron para es magda ser un trato pues moraría mucho que volviese ya sea para subir vos series o razzlemania y que a lo mejor tuviese un encuentro con brock lesnar sería raro pero estaría bien tenia en cuenta que salieron de la misma quinta fueron compañeros y los dos son uff es que solo de pensar me pongo nervioso pues va a ser un competente no crees si la verdad es que si no pinta mal puedes y puedes sacar mucho no me voy a quejar a vista la cartera final no me quejo ya está hace cuando que no digo esto desde la última vez que te comiste es un kebab picante puede ser así que creo que está todo más que hablado sin noticias importantes la tenía sobrevivido un mes por ahora por ahora por ahora así que hasta que veamos a a vince meter el hocico fijo es que es hijo es que es eso es más incluso hunter estuvo en un impact en un show de impact para escotear no sé si lo llegaste a ver así no no en su instagram había una imagen hostia y bueno y luego también se rumorea que el tema es que a la wwe le interese a comprar tenía por la librería que tiene sobre todo por la librería de títulos tienen a mucha gente de la tenía que no me refiero por los combates a la librería la biblioteca la biblioteca porque la biblioteca que tienen que tiene sentido porque tiene mucha gente que tuvo sus mejores años en la tenia y les gustaría poder ofrecer los mejores combates de ellos en la red work tiene sentido y además ponte que es que ya generarían la semana de wrestling un lunes martes miércoles y luego jueves tna no 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 le dejarían el robo smackdown nxt impact no les dejaría el espacio yo te adelanto porque lo que pasa es la wcw no les dieron el tiempo o de televisión no no compares ahora mismo con usa network tienen lo tienen ya mano a mano o sea no les costaría mover mover el show a ese día bueno los rodes está bajando pero al igual toda la televisión y son uno de los cinco programas más vistos a la televisión por cable cada lunes así que puede permitírselo a esta así que eso es todo por esta vez nos vemos en los en sus vivos de monomersi 2016 recordar estos se puede ver la w doble doble network hay un mes gratis siempre de prueba yo no digo más y nada más que decir lo crees nada más que decir dani muchísimas gracias seguidles en otakus barbudos sí que este domingo haremos un directo de temporada hablando sobre las series de anime que hemos visto sin las que vamos a ver así que a quien le guste este tema o se aburra que se pase pues eso dani muchísimas gracias como siempre hasta luego chao